A ver, continúa el acoso hacia Dominic Misterio, puro cine en la órbita del campeonato intercontinental y un main event bastante decepcionante. Son algunas de las cosas que veremos en la review de Monday Night Raw, así que vámonos con la intro. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. El Chupanacos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz martes y como todas las semanas le traemos el resumen de Monday Night Raw, que fue lo que ocurrió en la marca roja el día de ayer. Ok, vámonos de una vez porque yo creo que fue un Monday Night Raw para mí bastante lento y hasta un punto decepcionante. Pero bien, vámonos a arrancar con la promo de Liv Morgan, porque todo el mundo, y yo no me incluyo en eso, dicen que esto está siendo puro cine, que esta vaina es mejor que las telenovelas de Televisa, y yo la verdad lo pongo en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque están haciendo la misma pendejada que hacía Rhea Ripley o que hacía WWE cuando Rhea Ripley era la campeona. Poner el título en segundo plano. Bueno, anoche vimos un segmento donde Liv Morgan comienza a hablar no del título, sino de Dominic Misterio, comienza a hablar de por qué lo besó, de que quiere quitárselo a Rhea Ripley, de esto y de lo otro. Aparece Dominic Misterio y comienza entonces lo que es el acoso. ¿Cómo es el mundo, no? Porque es una chica, está bien el acoso hacia Dominic Misterio, pero si fuera al revés, hermano, ya estarían cancelando a todo el mundo. Así de doble moral es la sociedad hoy en día. En fin, Liv Morgan comienza a acosar a Dominic hasta que tiene que aparecer Finn Balor para decirle, oye, brother, ya basta, ya déjalo, que él no quiere nada contigo, creo yo. Él no quiere nada contigo, así que deja las cosas como están. El público metidísimo. Ustedes saben que al público de Estados Unidos les encanta esta clase de mamadas. A ellos no les interesa que el título esté en segundo plano. A ellos lo que quieren ver es esta clase de novelas. Y después criticaban la novela de Rey Misterio y de Dominic. No lo sé, darle tanto tiempo a un luchador que no puede luchar y dejando en segundo plano el título, a mí la verdad eso no me gusta. Ok, y así nos íbamos al primer combate de la noche, Seamus contra Ludwig Kaiser. Yo les he dicho que a mí me gusta mucho la rivalidad de estos dos, porque está bien que le den ese plano a Ludwig Kaiser. Él no es solamente el segundón de Gunter. Este tipo tiene buen micrófono y es muy bueno en cuadrilátero. Y creo que anoche lo volvió a demostrar con Seamus. Me gustó mucho el combate, además de que le dieron un tiempo bastante aceptable para desarrollar el encuentro. A mí me gustó mucho. Sí, termina llevándose la victoria, digamos que con un estilo de trampa, pero es el personaje de Ludwig Kaiser. Y tener una victoria sobre Seamus, hermano, brother, eso te ayuda muchísimo. Y Seamus se fajó mucho. Seamus ha regresado después de su lesión con nuevos bríos. Se le ve muy confiado en el cuadrilátero. Y ya viendo que puede poner over al que le digan. Creo que está bien y es un momento muy importante para Ludwig Kaiser. Tienen que aprovecharlo. Bien, y nos íbamos a la primera lucha del Judgement Day, porque tenía doble tanda o triple tanda el día de hoy. Miren, a mí no me molesta ver al Judgement Day en acción, pero sí me castra el hecho de que en todos los combates siempre estén interviniendo, interviniendo, interviniendo. Seamus como que le quita gracia al combate, porque ya sabes lo que va a ocurrir. Acá se enfrentaba a Dragon Lee contra Finn Balor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El combate no estuvo malo. Dragon Lee es un tipo que, brother, te proyecta muchísimo en el cuadrilátero. Puede hacerte cualquier combate algo increíble por la clase de movidas que realiza. Pero ocurre lo mismo. Carlito, que si JD MacFunko, que el otro, y siguen apareciendo. Y entonces eso como que te va matando lo del combate. Acá se lleva la victoria a Finn Balor, porque Dragon Lee se concentró muchísimo en atacar a JD y a Carlito. Y cuando regresó, bueno, Finn Balor lo agarró de sorpresa y se lleva la victoria. Importante porque Finn Balor ganando, eso no ocurre siempre. Oh, gloria de las glorias. ¡Me lleva la cachetada! Bien, y aquí nos vamos, para mí, al mejor segmento de la noche. Y es el segmento del campeonato intercontinental. Sammy Zane llamando al cuadrilátero a Chad Gable. Los que aparecen son los alumnos de Gable a darle como una nota o una carta que le había escrito Chad Gable diciéndole que iba a quitarle el campeonato intercontinental en Clash at Castle. Luego de eso, Sammy Zane se distrae y aparece Chad Gable por detrás y lo golpea. Y se forma un desmadre aquí porque primero le dijo a Otis que lo golpeara. Él lo tenía agarrado y lo dijo golpearlo. Y Otis le dijo, no, brother, no quería hacerlo. Y Chad Gable obviamente se cabreó. Terminó golpeando a Otis. Maxine Dupriate, Akira Tozawa se metieron. Maxine Dupriate se arrodilló y dijo, hey, brother, no golpees a mis compañeros. Ya se estaba yendo Akira y Maxine. Y en eso Chad Gable empuja a Sammy Zane para que golpea a Otis. Y Otis golpea a su compañero y su compañero se caen al real side. Y Otis se cabrea y Chad Gable le dice que fue Sammy Zane el que lo empujó. Y termina entonces Otis golpeando y haciéndole un slam a Sammy Zane. Sí, obviamente todo salió como quería Chad Gable. Está manipulando al pobre Otis. Pero lo bueno de esto es que cuando Otis se dé cuenta. Que lo más probable, no sé si sea en Clash of Castle. Le va a dar una soberana paliza a Chad Gable. Y me gusta mucho esta historia. Porque le estás dando mucho tiempo a Maxine, a Akira y a Otis. Que al parecer son los principales. Porque son los que está tratando Sammy Zane de convencer. De que abandonen a Chad Gable porque no son así. Y Gable está aprovechando para demostrar sus dotes de rudo. Y sus dotes actorales porque el tipo también la tiene muy bien en lo que es la escena. Me gustó mucho el segmento. La verdad me gustó mucho. Y se sigue entonces haciendo mucho más personal el feudo por el campeonato intercontinental. Ok, Brom Breaker contra Ricochet. Esto es parte de la rivalidad que tiene Ricochet con Brom Breaker de Ilya Dragunov. El combate no estuvo malo. Y me gustó mucho como se está proyectando Brom Breaker. Está demostrando que el tipo está metido con todo. Yo me arrepiento todavía. Bueno, no al 100%. Pero me arrepiento de haberle dicho bulto en algún momento. No, mentira. Ustedes saben que yo no uso esa palabra. Pero Brom Breaker está demostrándole a la gente que es más de lo que pensaban. Creo que esta actitud y este personaje que le dio Triple H. Está funcionando al 100%. Y de aquí falta ver el tiempo. Porque ustedes saben que después de un rato ya WWE como que no sabe cómo buquear a los luchadores. Pero vamos a ver si Brom Breaker puede sacar algo bueno de este personaje. Por el momento destruyó a Ricochet. Ricochet del campeón de Speed me sorprende. Pero Brom Breaker se lleva la victoria. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este nuevo personaje. Ok, y aquí nos vamos al relleno de la noche. Natalia se enfrentaba a Keanu James. Al final un combate bastante corto. Y se lleva la victoria entonces Keanu James. Hablando de relleno, Brom Strowman se llevó la victoria sobre Carlito. Otro combate bastante, bastante rápido. Pero aquí ocurrió algo después del combate. Comienzan a atacar a Brom Strowman. Dominic Misterio intentó pegarle con una silla. Cuando Brom Strowman iba a atacar a Dominic aparece. ¿Quién más? Sí, Liz Morgan sin ningún título, sin nada. Solamente para defender a Dominic. Brom Strowman obviamente detiene su ataque. Y los demás aprovecharon para desmadrarlo. Sí, ya saben. Liz Morgan que, bueno, protege a Dominic porque es Dominic. Y Finn Balor otra vez tiene que salir a decir, hey brother, ¿qué pasa? O loco otra vez. O sea, Finn Balor es como el papá de Dominic. Ok, nos vamos entonces a la división en parejas femenina. Bianca Belor y Jade Carquill aparecen en Monday Night Raw con los campeonatos. A llamar a Chyna Baszler y a Zoe Stark luego de un pequeño intercambio de palabras se acuerda a un combate inmediatamente. Un combate que fue para mi gusto, solamente para exhibir a Bianca Belor y a Jade Carquill. Solamente para eso, al final termina apareciendo Alba Fire e Isla Dome atacando y destruyendo entonces a Bianca Belor y a Jade Carquill con ayuda de Chyna Baszler y Zoe Stark. Bueno, puedo pensar que lo más lógico es que Isla Dome y Alba Fire vayan a ser campeonas en Escocia. Puedo pensarlo, sería lo más lógico, pero no lo sé porque está Jade Carquill y Bianca Belor que son prácticamente Superman y la mujer maravillosa, no sé. Así que está difícil, pero sería lo más lógico. Y para todos los amigos del movimiento JIT, sí, ayer Jey Uso confirmó que va a estar en la lucha por el maletín de Money in the Bank y automáticamente el fandom latino se puso así, como que en el Money in the Bank, sí. Y ahora sí se perfila como uno de los favoritos por el apoyo del fanático. Es que Jey Uso es el main event Jey Uso, brother. Ya Jey Uso dice que él no es la mano derecha de nadie, que él es el main event y que va a ganar ese maletín. ¿Ustedes se imaginan que Jey Uso gane ese maletín? La locura que se va a formar en las redes sociales. Ay, Dios, man. Dios. Bien, un combate por ahí rápido de los autores del dolor contra Kofi Kingston y Xavier Woods que al final se termina llevando a los autores del dolor y Karrion Kross celebra como si hubiera ganado el main event de WrestleMania. Pero bueno, es Karrion Kross. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca. Y al final el main event de la noche, Rey Misterio contra Damian Priest. ¿Y por qué lo voy a poner en lo peor de la noche a pesar de que hubo otras cosas? Porque me decepciono. No es normal que un combate donde está Rey Misterio me haya decepcionado. Pero la cantidad de errores, la lentitud de este combate para hacer el main event, a pesar de que le dieron un tiempo aceptable, fue decepcionante. De verdad que no sé la culpa de quién es. Porque Damian Priest es un tipo alto y fuerte y Rey Misterio es un tipo bajo, rápido y que no pesa mucho. Creo que pudieron sacar un mejor combate que lo que hicieron anoche. Para mí fue altamente decepcionante. No es normal ver tantos errores como de sincronía y todo eso en un combate de Rey Misterio. Pero pudo haber sido solo cosa de una noche. Bien, al final aquí, como siempre, ya saben, aparece de todo un poco. Pero acá, además de la victoria de Damian Priest, aparece Drew McIntyre para atacar a Damian Priest. Termina atacando también a los amigos del Judgement Day. Pero Drew McIntyre comete el mismo error. Se distrae cuando limpia la mesa de comentaristas con el público. Y termina entonces Damian Priest estrellándolo contra la mesa y celebrando. Si alguno se pregunta por qué Dominic y por qué Liz Morgan no estaban en el segmento final. Bueno, yo no lo puedo decir porque YouTube tal vez me censura. Así que vamos a tener un segmento de Duende y Rock Johnson hablando sobre lo que estaban haciendo. Y bien, luego de eso termina Monday en el Rock con la celebración del Judgement Day. Una buena noche para el Judgement Day, digámoslo así. Pero bien, un Monday en el Rock que la verdad fue bastante lento y en algunas partes decepcionante para mí. Yo de puntuación le voy a poner un 3. Un 3 porque creo que hubo cositas buenas, pinceladas de un buen show, pero no. Fue bastante lento y decepcionante. Un 3 para este Monday en el Rock. Así que diganme ustedes qué les pareció. Yo sé que me van a comer en los comentarios diciéndome que Liz Morgan y Dominic Misterio son cine. Sí, porque ahora está más prostituida esa palabra que no sé qué. Cine, sí, todo es cine ahora. Bien, antes de eso, déjenme un like por lo menos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!